Suscríbete a mi canal, Salvadoreño 12. Estamos presentando, Dulces en el Salvador. Un saludo y un abrazo, a todos mis suscriptores. Un saludo y un abrazo. Un saludo y un abrazo. Un saludo y un abrazo. Espero que les haya gustado este hermoso video. Suscríbete y muy pronto más videos. Salvadoreño 12.